Muchas gracias, señor presidente. Esta PNL es un claro ejemplo de las posiciones intolerantes que históricamente acompañan al nacionalismo, en este caso el nacionalismo pancatalanista. De lo cultural pasan a lo político, creadores de un imperio de subvenciones públicas para imponer el catalán en Valencia, Castellón, Alicante o las Islas Baleares. Y tras esta imposición, incluirnos en sus ensoñados países de matrix catalans. Ya nos lo advertía el director de la Fundación del Círculo Balear hace más de 20 años, don Jorge Campos. Ha sido la verdad incuestionable de la unidad de la lengua catalana, como si de un dogma de fe se tratara, la excusa para iniciar hace años el proceso de sustitución que sufre nuestro valenciano, mallorquín, menorquín e ibicenco, por un catalán estándar, artificial y contrapuesto a la naturalidad del habla del pueblo balear y levantino y a la literatura de sus eruditos. Un tesoro lingüístico del mundo romance que intentan liquidar tergiversando y manipulando la historia. Y manipulando la filología. Una filología que si es catalana es ciencia, cuando se trata de una rama de las humanidades abierta a discusión y a debate académico y que en ocasiones han elevado a la categoría de lengua algunos dialectos y viceversa. El problema se produce cuando la política entra en el terreno de la historia, la cultura y la lengua, porque manipula a su conveniencia. Y hay del que ose a contradecir esta verdad absoluta, porque será víctima de las instituciones creadas por el nacionalismo a modo de tribunales de la Inquisición para condenarle a los infiernos de los españolistas, gonellas, fachas, ultrasecepcionistas lingüísticos y otras lindezas vertidas por los ayatolás de la lengua catalana, que por cierto viven a costa de los impuestos de todos los españoles. Ya han tenido ayuda, es cierto, el PP, por un buenismo malentendido o por unos pactos del Majestic convenientemente entendidos, les ha allanado el camino. En el siglo XVI ya se publicaron las primeras gramáticas mallorquinas de Pastrana y Vimimelis. Hasta 1870 solo se sabe de dos ediciones gramaticales de la lengua catalana, una de Ignasi Ferreres en 1827 y otra de Antonio Bofaruy en 1874. No fue hasta 1918 cuando se publica la primera gramática catalana de Pompeu Fabra. Fabra, al que tienen ustedes en los altares, era ingeniero y no filólogo, y decía en Lanrens que una ortografía para catalán, valenciano y mallorquín es contra natura. Y están ustedes enmendándole la plana a Pompeu Fabra. Como también decía Pimarga en su obra La integridad de la patria, cito literalmente que en España, además del castellano, se habla el catalán, el valenciano, el mallorquín, el bable, el gallego y además el vasco. Un idioma sin enlace con los demás del mundo. Y están ustedes enmendándole la plana a Pi y Margai. Vamos a votar en contra de toda esta fantasía. Gracias. La celebración de los actos del jacobeo ha tenido una honda influencia en el desarrollo tanto económico como cultural de Galicia y de otras regiones de España atravesadas por los caminos jacobeos. Se trata del itinerario de fe y de cultura más relevante de España y su efecto en este año tan complicado puede ser especialmente benéfico. No son solo las peregrinaciones y el aspecto turístico lo que debe llamarnos la atención en una comisión de cultura como esta. En 2001, por ejemplo, participé en el jacobeo en uno de los congresos extraordinarios que coordinaba un especialista alemán, Klaus Herbert. Y es algo, bueno, es una actividad en la que he estado presente durante bastante tiempo. En una aportación del año 2001, por ejemplo, conseguí retrasar la fecha de composición del Códice Calistinus en unos diez años respecto a la que había establecido el experto Díaz y Díaz. Hay personas muy ligadas al camino, como Gabriel Nanché, de Suiza, que nos recuerdan la importancia de esta ruta en el reencuentro con personas de otras partes de Europa que afluyen todos los años jacobeos de España y que han hecho suyo este patrimonio. Perdón, señoría. Por favor, los miembros participantes en el ambigü bajen el tono de voz. Bien, deberíamos recuperar los lazos con estas comunidades del resto de Europa en un año especialmente duro como este. Es obvio que a estas alturas resulta difícil plantear y ofrecer una financiación más amplia en un buen número de factores, por el retraso entre el registro de esta PNL y su discusión, que es algo que no sucede con demasiada frecuencia. Pero hay diferentes aspectos, desde la celebración de congresos con esta temática, suspendidos estos últimos dos años, hasta el pago de obras en hoteles y en albergues del camino para ayudar a combatir el COVID, que podrían ser abonados de una manera urgente. Por ello, dentro de las actuaciones propuestas al Gobierno por este texto, consideramos que se le debería dar una atención preferente a estos hechos, que sí es posible abordarlas de manera inmediata. Instar al Gobierno a financiar el relanzamiento de la actividad académica en torno al Camino de Santiago, apoyando la celebración de los congresos y de los actos académicos que han sido suspendidos en los últimos dos años, es algo que nos parece necesario. Y conseguir que los albergues del Camino de Santiago sean seguros frente al COVID también es algo imprescindible. Un motor económico, turístico y comercial como el Camino de Santiago puede ser muy importante en la recuperación no solo de Galicia, sino de todas las regiones por las que pasa. Y por ello, un esfuerzo extraordinario en un año como este debería ejecutarse. Por esta razón, apoyaremos esta PNL. Gracias, señor presidente. Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Desde el Grupo Parlamentario de Vox, vamos a votar a favor de la iniciativa que nos presenta hoy el Partido Popular para que el Camino Real de Guadalupe cuente con el respaldo de esta Cámara y con el apoyo del Gobierno de la Nación. En primer lugar, por la importancia que tiene el Camino Real de Guadalupe para España. Indiscutiblemente, el Camino Real de Guadalupe supone un activo social, económico y cultural para municipios de Madrid, Toledo y Cáceres. Y es un ejemplo de que la España vaciada realmente no está vacía, sino que está llena de patrimonio, de cultura, de historia, de tradición, de recursos naturales y de posibilidades. Lo que ocurre es que muchas veces, desde las instituciones, se da la espalda a esa España tan rica para mirar únicamente a las grandes ciudades. Y hoy, a través de esta iniciativa, se nos brinda la posibilidad de volver a mirar a nuestros pueblos y darle la mano a los españoles que viven allí. Yo nací en Talavera de la Reina, una de las ciudades por donde pasa el Camino Real de Guadalupe. Y los talabranos sabemos lo que ocurre cuando los políticos no conservan la herencia que nos han dejado nuestras generaciones anteriores. Y lo sabemos muy bien porque sufrimos las consecuencias. Actualmente, la ciudad cuenta con un desempleo del 30%. Los talabranos nos dan una lección que hoy tengo el orgullo de contar. Gracias a que los talabranos no desprecian la herencia que han recibido, la ciudad mantiene el anhelo de recuperarse. Y de la misma manera que miles de agricultores de Talavera y su comarca siguen cultivando su tierra y miles de comerciantes siguen luchando para mantener vivas las calles de la ciudad, muchos talabranos están dejando la piel, su tiempo y dinero en conservar el patrimonio cultural, histórico y religioso que supone el camino real de Guadalupe para España. Señora, perdone, señoría, perdone la interrupción. Por favor, se me llama la atención y yo lamento no haberme percibido para llamárselo a usted en respecto al uso de la mascarilla que pronto va a desaparecer pero mientras tanto tenemos que ser ejemplos de unos para otros. Perdóneme el no haberme percibido y exponerle a esta interpelación. No se preocupe. Supongo que hasta que indulten a otros golpistas tendremos que llevar la mascarilla del interior también. Bueno, no lo sé. No creo que haya golpismo de mascarilla todavía. Pero bueno, prosigamos. Desde Vox agradecemos a la Asociación de Vecinos Fray Hernando de Talavera la labor que han realizado durante todos estos años para conservar y promocionar el camino de Guadalupe. Ellos han demostrado que al final el pueblo salva al pueblo, salva sus costumbres, sus tradiciones y su patrimonio. Y lo mejor que podemos hacer los políticos es seguir su ejemplo e implicarnos en su lucha. Por eso, desde Vox vamos a votar a favor de una iniciativa que reclama miles de españoles de Madrid, de Alcorcón, de Móstoles, del Álamo, de Casarrubio del Monte, de Las Ventas, de Rertamosa, de Camarena, de Fuensalida, de Noves, de Torrijos, de Gerindote, de Carmena, de La Mata, de La Escalonilla, de Burujón, de Albarreal del Tajo, de Toledo, de Aranjuez, de Titulcia, de Erustes, de Cebolla, de Montalagón, de Talavera la Reina, de Alberche del Caudillo, de Calera y Chozas, de Alcañizo, de Oropesa, de Alcolea del Tajo, del Puente del Azobispo, de Villal del Pedroso, de Carras Calejo, de Navatrasierra, de Alías y de Guadalupe. Todos ellos lugares que reconocen muy bien los peregrinos de Guadalupe. Y hay un segundo motivo por el que Vox apoyará hoy el Camino Real de Guadalupe. Y es por su capacidad de unir diferentes regiones de España en un propósito común. En momentos en los que algunos políticos promueven la división y el enfrentamiento entre las regiones de España, de nuevo los ciudadanos nos dan una lección para fortalecer la zona de españoles. Perdóname, señoría, tiene que ir terminando. Si es que como tenía la interrupción voy terminando. He descontado la interrupción. Perdóneme, señoría. He estado al tanto. De todas formas, le agradezco que recuerde mis obligaciones e intentaré cumplirlas como la de la mascarilla. Muchas gracias. Prosiga, por favor. Sí, por último, desde el Grupo Parlamentario de Vox aportaremos una enmienda para que el Gobierno se comprometa a promover que Televisión Española realice una programación especial durante la festividad de la Virgen de Guadalupe de este año con motivo del año jubilar. Y así lograr que los españoles conozcan un ejemplo más de un gran proyecto común que España conserva gracias a su pueblo. Gracias, señor presidente. La riqueza del patrimonio histórico-artístico de Córdoba en particular ha sido ponderada en numerosas ocasiones. Es fuente de riqueza tanto cultural como económica y ha recibido ya el reconocimiento de patrimonio de la humanidad en numerosas ocasiones. Tanto la Mezquita Catedral, la Judería de Córdoba como el conjunto monumental de Medina Zahara más recientemente han recibido tal consideración. Si a ello unimos además los de patrimonio inmaterial unidos de forma directa como los patios de Córdoba o otros que están ligados a nuestra ciudad en buena medida como el flamenco contamos con unos reconocimientos que sólo igualan ciudades como Roma o como París. Sin embargo, este reconocimiento se ha restringido hasta la fecha a grandes conjuntos situados en la propia ciudad o en sus inmediaciones. La importancia de las ciudades en la concesión de este tipo de reconocimientos alimenta las diferencias entre las diferentes partes del territorio pues conjuntos patrimoniales de indudable importancia son dejados de lado al estar situados en poblaciones menores e incluso en zonas rurales. Afortunadamente en este periodo de sesiones ya se han debatido propuestas que si bien no fueron presentadas antes que esta sí han sido debatidas antes y que apuntan en el mismo sentido de conceder una mayor importancia al patrimonio situado en zonas rurales. Esta falta de reconocimiento se ha producido con el barroco de la Subbética un conjunto de iglesias ermitas y monumentos de diferente tipo que confieren a las poblaciones de esta comarca una riqueza extraordinaria. Las localidades de Priego, Cabra, Lucena, Palenciana, Benamejí, Rute o Encinas Reales cuentan con monumentos barrocos de singular interés que han dado lugar a rutas turísticas en años pasados reconocidas por la Junta de Andalucía y muchos de los monumentos de las mencionadas poblaciones cuentan con reconocimientos como el de patrimonio nacional desde hace muchos años. La parroquia de la Virgen de la Asunción, la de San Pedro, San Francisco, la Aurora o la Fuente del Rey en Priego, la ermita de la Virgen de la Sierra, el convento de Santo Domingo, la Iglesia de las Angustias, la de la Asunción y Ángeles, la de San Juan Bautista, el edificio del Instituto de Bachillerato Aguilar y Eslava en Cabra, parte del Palacio de los Condes de Santa Ana, la capilla del Sagrario de la Iglesia de San Mateo, la Iglesia y Hospital de San Juan de Dios, el Santuario de la Virgen de Araceli, el Palacio de los Condes de Has, todo ello solo en Lucena, el retablo de San Miguel Arcángel en Palenciana, la ermita de los Remedios, la parroquia de la Inmaculada Concepción en Benamejí, la ermita del Calvario en Encinas Reales, la capilla de San Sebastián en Rute. La lista sería interminable y además requiere de la elaboración de un catálogo mucho más completo. A lo largo de esta legislatura se ha hablado en numerosas ocasiones de la España vaciada y si no se presta atención al patrimonio histórico-artístico en zonas rurales y de ciudades pequeñas, esa despoblación seguirá creciendo, seguirá aumentando. Es imprescindible reconocer la relevancia de monumentos situados más allá de las capitales de provincia y la inclusión de este tipo de patrimonio en la lista de aspirantes a ser incluidos en la lista de patrimonio de la humanidad del UNESCO, en una comarca cuya riqueza no envidia en nada a la de la Toscana italiana y que, sin embargo, no ha recibido la atención que sería normal por la desidia institucional. La declaración de bienes como patrimonio mundial es un reconocimiento que otorga la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, a sitios que poseen un valor universal excepcional. Por medio de esta distinción se califican estos bienes como universales y su disfrute, protección y cuidado pasa a ser reconocido por todos los pueblos del mundo, independientemente del territorio en que estén localizados. El Parlamento de Andalucía ha aprobado una petición para incluir el barroco de la Subbética en esta lista indicativa española, con votos a favor de todos los grupos que intervinieron en aquella sesión. La Diputación de Córdoba, donde gobiernan con mayoría absoluta PSOE y Podemos, también aprobó una declaración a favor de esta inclusión a petición de mi grupo, del Grupo VOX. No voy a decir que considere inconcebible que se rechace esta moción, porque ha sucedido en otras ocasiones, pero sí que demostraría hasta qué punto llega el sectarismo de los que lo hicieran. Confío en que no sea el caso. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. Esta proposición no de ley resulta engañosamente sencilla, pues envuelve muchas más complejidades de lo que pudiera parecer a primera vista. Apoyar la concesión de unas ayudas mayores a un centro de tecnificación deportiva, cuya importancia es conocida en el mundo del deporte español, debería ser algo rutinario que apenas generara debate y que quedara a expensas del siempre difícil encaje presupuestario. Sin embargo, este caso es particularmente difícil por todas las circunstancias que envuelven este centro en particular y que deben ser tenidas en cuenta. En primer lugar, se trata de un centro ubicado en una zona muy particular que tiene dominio marítimo con todas las dificultades añadidas que esto supone para la tramitación de cualquier modificación que se deba hacer y que posiblemente fuera necesaria para una mejora radical del centro. En segundo lugar, porque en este mismo Congreso y durante esta legislatura hemos asistido a diferentes cambios normativos para la protección del mar menor que por desgracia pensamos que han estado mal dirigidos pero que demuestran las dificultades legales de cualquier modificación de una instalación situada en ese entorno que va a ser muy complejo legalmente hacer llegar estas ayudas. Por último, hay que señalar que en la actualidad ese centro apenas puede ser ya denominado centro de tecnificación pues por la información que hemos recabado se está utilizando prácticamente como polideportivo de la localidad utilizado por los habitantes de los Alcázares para la práctica normal de deporte sin que quede demasiado de lo que debería ser un centro de tecnificación deportiva. Esto demuestra hasta qué punto la desidia y el abandono de este gobierno tapa con propaganda un desinterés evidente por la región de Murcia. Dedicar este centro al apoyo a la inclusión de deportistas con discapacidad tendría un coste estimado por el propio Partido Popular en unos 200.000 euros aunque por las noticias que me llegan ese dinero posiblemente no fuera suficiente para una mejora como la propuesta para la instalación. Una inversión mayor solo podría ser llevada a cabo mediante un convenio entre la comunidad de Murcia y el gobierno central que es el que tiene la competencia en un CAR algo que resulta tan necesario como deseable. Apoyaremos esta propuesta y pedimos que se aborde un plan integral de mejora de la instalación que pueda contribuir a crear riqueza y puestos de trabajo en un lugar en el que son muy necesarios y que podría contribuir a la sostenibilidad del territorio. Únicamente pedimos que se tengan en cuenta todas las complejidades que hemos dicho porque esto va a ser mucho más difícil de lo que ustedes han expuesto. Gracias. Muchas gracias señor Ramírez del Río. Muchas gracias señoría. Por el grupo socialista en toma de posición el señor Soto. Muchas gracias presidente. Muchísimas gracias presidente. Cinco consideraciones señorías del Partido Popular. Cinco. A ver, Calciseco se trata de una pequeña pedanía ubicada en los montes sovarenses. Se trata de una iglesia de sillería de nisca de estilo tardorrománico y la cabecera comprende un áside con prebiterio y un arco triunfal construidos entre finales del 12 y el 13. El resto de la iglesia no hay cabecera y portadas son de finales del 13. El áside semicircular cubierto con bóveda de cuarto esfera es lo más destacable del conjunto con una cornisa de tejaloz lisa está sujeta de canecillos la mayoría representando cabezas humanas de diferente factura cuatro columnas de estribo adosadas con capitel que representan motivos vegetales esto la del sureste con dos cabezas sonrientes coronadas de estupenda factura que recuerdan el gótico y mejores que las que coronan el interior del alco triunfal. Dividen el ácido en cinco tramos en los que los centrales presentan tres ventanas con decoración de las dos vertientes la interior tapaba un retablo neoclásico del 19 que se retiró en la última restauración de 2010 y la parte exterior presenta una decoración más elaborada que destaca sobre el resto del románico rural de la Lioja ventanas estrellas enmarcadas en un agocinado de medio punto compuesto por arquivoltas de guardalluvias y una cinta interior con decoraciones vegetales enmarcadas por dos pequeñas columnas acodilladas. Todas estas decoraciones repetitivas en su exposición son distintas cada una en su diseño. La vertiente interna de las ventanas es más sencilla con arquivoltas sencillas y dos columnas. El ácido por el interior y exterior está recorrido por una impuesta de ajedrezado. El arco triunfal es de doble columna pareada sobre pilasta como el de Santo Domingo de la calzada de estilo languedociano. Bien, el templo presenta dos espadañas una encima del arco triunfal y la otra sobre el austral oeste y sirve de campanario que es el único de la zona que las conserva. La restauración de 2008-2010 dejó el descubierto en el interior 35 marcas diferentes de carteros y por la calidad se han identificado seis distintos artífices algunos muy relacionados con San Román de Vilaseca aunque algunos exclusivos de castel seco y de mejor calidad. En el interior del prebisterio en el lado sur se añadió en el siglo XIV un arcosóleo apuntado estilo gótico tardío que prescindió de la impuesta ajedrezada del muro y se encontraba ilucido y con un cristo del XVII que fue retirado y está muy deteriorado por la humedad y en base a la restauración aparecieron unas pinturas tardogóticas con dos figuras femeninas y unas cintas construcciones ya casi legibles es decir estas pinturas tienen muy poco que ver con el templo que es románico y son muy posteriores como bien he dicho son para la inhumación de una tal María Ru de Todos los Santos en 1436 dejó un testamento y no deja de ser una curiosidad sin relación con el resto de la iglesia con lo cual tanto su valor como su necesidad de restauración son bastante relativos de todas maneras están ahí y lo que yo creo es que el tiempo de reacción de los diputados del PP o del PSOE de 11 años han sido suficientes y creemos que ya que están ahí se deberían de restaurar con lo cual nuestro voto será favorable muchas gracias gracias señor presidente la importancia del acceso de los usuarios a contenidos digitales de calidad y a una oferta amplia que no se veía restringida por referencias comerciales de diferentes empresas es una preocupación que puede ser compartida por todos aunque debemos señalar la terrible falta de concreción de la propuesta de Unidas Podemos cuando se refiere a crear una plataforma digital pública parece ignorar la existencia de un buen número de recursos digitales pues bueno en Radio Televisión Española plataformas que prestan servicios digitales a bibliotecas públicas universitarias a filmotecas que en ocasiones tienen un acceso menos sencillo de lo que sería deseable pero que existen y prestan grandes servicios hay muchos casos en que la digitalización y el streaming permitirían el acceso a muchos contenidos que hoy resultan difíciles pero sería igualmente sería ingenuo considerar que una red pública puede competir con las privadas que llevan tiempo desarrollando un negocio cuyo éxito han descrito ustedes en la exposición de motivos cuando la propia Radio Televisión Española con una cantidad de medios muy crecida y que lleva tiempo desarrollando su plataforma con contenidos similares no ha alcanzado el éxito de otras como Anteatres Media la existencia de plataformas que recojan una mayor variedad es algo que ya ha dado lugar a nuevas empresas como Filming y las propias Netflix y otras similares están incluyendo en sus catálogos una mayor variedad aunque incluso en esos casos el público suele favorecer unos productos de consumo masivo por propia elección y eso es algo que no debemos olvidar o sea nosotros no estamos para dirigir los hábitos de consumo de la gente sino para atenderlos hasta cierto punto se puede decir que estamos de acuerdo con ustedes en la conveniencia de esa plataforma el problema es que en realidad ya está creada entiendo que son partidarios de duplicar y triplicar organismos que hagan lo mismo con la consiguiente multiplicación del gasto pero la realidad es que esta PNL debería haber sido expuesta en la Comisión Mixta de Radiotelevisión Española con una propuesta más desarrollada y modelos que hayan alcanzado cierto éxito en el mercado digital de la misma manera que consideramos que es una buena idea que haya una biblioteca en el Congreso no podríamos votar a favor de crear una porque ya la hay y por esta misma razón vamos a tener que votar en contra de esta propuesta gracias señor presidente gracias señor presidente nosotros vamos a votar en contra de esta PNL que se refiere a la adaptación de las infraestructuras deportivas y los ritmos de entrenamiento etcétera a la supuesta amenaza del cambio climático de hecho se enumeran una serie de catástrofes que teóricamente se van a hacer sobre nosotros aumento de las sequías de las inundaciones de los aumento del nivel del mar etcétera de toda esa enumeración lo único cierto es que está subiendo la temperatura no es cierto que está aumentando ni las sequías ni las inundaciones ni los huracanes solo la temperatura sube efectivamente pero de manera tan paulatina que tanto el mundo del deporte como la sociedad en general tendremos tiempo sobrado para adaptarnos gradualmente a ese cambio les informo de que el escenario considerado más probable en este momento por los científicos en lo que se refiere a aumento de la temperatura es el escenario RCP 4.5 que prevé un aumento de unos 2 grados para el año 2100 es decir para nuestros nietos supongo tendrá la tecnología y el nivel de prosperidad suficiente para adaptarse fácilmente a una temperatura 2 grados más alta bien se ha mencionado aquí el caso de la estación de esquí de Navacerrada etcétera que ha sido cuyo cierre ha ordenado este gobierno el gobierno ha decretado que no iba a haber nieve en Navacerrada como si fueran los señores del trueno los amos del hielo la propia empresa concesionaria los trabajadores de allí aseguran que ningún invierno ha faltado nieve no es cierto que haya un problema de falta de nieve en la web oficial del instituto de estadística de la comunidad autónoma de madrid hay un histórico de climogramas de Navacerrada es decir gráficos de las temperaturas medias anuales del año 1947 en que comienza la serie hasta 2012 pues bien la temperatura media anual en 1947 fue de 7,8 grados la temperatura media anual de 2012 fue de 6,4 grados 1,4 grados más fría es cierto que no se pueden tomar años de manera aislada pueden ser años atípicos pero lo cierto es que la media de todo ese periodo es precisamente de 6,4 grados centígrados es decir no se aprecia esa tendencia ascendente de la temperatura que justificaría el cierre de la estación ha sido un cierre decretado de manera autoritaria y absurda no es cierto como dije antes que aumente las catástrofes climáticas por ejemplo el número de muertos en todo el mundo por catástrofes climáticas como inundaciones etcétera en los años 20 era de unos 500.000 al año en la década de 1920 en la década de 2010 ha sido de menos de 20.000 al año es decir un 96% inferior es cierto que se producen más daños materiales por la sencilla razón de que somos más ricos y un tifón por ejemplo se encuentra más construcciones que destruir en su trayectoria si un huracán azotase la costa del sol en 2021 ciertamente encontraría muchas más construcciones que destruir que un huracán que nos hubiese azotado hace un siglo aún así el porcentaje de PIB mundial perdido a consecuencia de catástrofes climáticas ha pasado de un 0,26% en 1990 a un 0,18% en 2019 el cambio climático no va a ser el fin de la humanidad no es una amenaza existencial pero si es el gran pretexto para la izquierda en el siglo XXI de la misma forma que decir para el intervencionismo socioeconómico masivo que caracteriza tradicionalmente a la izquierda en el siglo XX lo fue la pobreza la desigualdad social en este siglo lo es el cambio climático y están consiguiendo aterrorizar a toda una generación un 20% de los niños británicos tienen pesadillas sobre el cambio climático más el 50% de los adolescentes norteamericanos están muy preocupados muchos creen que no llegarán a la edad adulta bien sencillamente el cambio climático no es una amenaza existencial es uno más de los muchos problemas que tiene planteado la humanidad en el siglo XXI y ciertamente no el más importante gracias buenas tardes señorías bueno hoy el grupo socialista nos trae una PNL para promover la integración de inmigrantes y solicitantes de asilo a través del deporte y lo hacen en base a tres puntos en donde piden en primer lugar el impulso de infraestructuras deportivas como no inclusivas y sostenibles les ha faltado feministas y en donde solicitan estudios sobre estos procesos de inclusión y en donde acaban reclamando finalmente acciones en contra del racismo y la xenofobia y si bien desde nuestro grupo parlamentario estamos de acuerdo en integrar aquellos inmigrantes legales o refugiados que realmente lo sean así como de cumplir los compromisos y tratados internacionales comprometidos por nuestro país pues miren no estamos a favor de la demagogia barata de mezclar términos como inmigrantes y refugiados que son de naturaleza radicalmente distinta en una suerte de intento de blanquear la inmigración ilegal masiva y descontrolada que está sufriendo España permítanme explicarles lo que desde Vox no queremos no queremos que inmigrantes ilegales reciban gratis casas mejores que las que tienen los españoles que llevan toda su vida cotizando señorías si es que esos españoles todavía conservan su casa porque un ocupano se la haya arrebatado no queremos iniciativas en donde se dice que España tiene medios suficientes para cubrir el gasto de los inmigrantes ilegales pero no para los propios habitantes con más de 2,2 millones de españoles sin recursos y en pobreza severa no queremos que blanqueen a las decenas de miles de inmigrantes ilegales de los que el 99% no son refugiados porque no huyen de ninguna guerra esto es lo que no queremos señorías por eso les decimos que en este grupo parlamentario votará abstención de esta PNL porque no podemos seguir aumentando el gasto en extranjeros para que se integren por favor silencio gracias en extranjeros para que se integren en talleres progresistas del deporte mientras este gobierno no reduzca su gasto político no reduzca el ejército de cargos a dedo que soportamos y mientras millones de españoles no puedan ni pensar en acudir a un taller o actividad deportiva porque están demasiado agobiados buscando un trabajo viendo cómo pagan la factura de la luz más cara de su historia o cómo evitarán la ruina con un gobierno que lleva año y medio su compañera nos acaba de llamar la atención general a todo general así que ahora es el grupo vos el que pero bueno mantengamos el silencio no no yo le pido que pida silencio como lo hace cuando ha hecho usted muy bien en pedirla puesto que todos somos pero es que ahora tengo que volverlo a hacer en este caso localizado ya lo siento nada no se preocupe muchas gracias entonces como decía que mientras millones de españoles no puedan ni pensar en acudir a un taller o actividad deportiva porque están demasiado agobiados buscando un trabajo viendo cómo pagan la factura de la luz más cara de su historia o cómo evitarán la ruina con un gobierno que lleva año y medio poniéndoles problemas para trabajar y que no les concede ni esas casas ni esas ayudas ni esos talleres bajo la excusa de que ellos si tienen arraigo familiar pero bueno no se preocupen señores socialistas que aunque les haya podido escandalizar con mi discurso no necesito que me perdonen o que me indulten que es lo único que parece que saben hacer con quienes se ríen de ustedes en su cara muchas gracias ¡Suscríbete al canal!